Y entre las notas positivas también le contamos que la empresa nacional de telecomunicaciones de Bolivia, Entel, va a apoyar económicamente y de forma mensual al atleta Héctor Garibay, quien recordemos salió campeón en la última maratón en México. Ahora el atleta no tendrá que preocuparse por recursos, sino de entrenar, porque el apoyo será hasta finales del 2024. La empresa nacional de telecomunicaciones de Bolivia, Entel, este miércoles firmó un convenio con el atleta boliviano Héctor Garibay, quien ganó el primer lugar de la maratón en México. La estatal apoyará al deportista económicamente hasta finales de la gestión 2024. Ahora el atleta no tendrá que preocuparse por los recursos y dedicarse netamente a entrenar para los Juegos Olímpicos de París 2024. Y Entel, al ser la empresa número uno de telecomunicaciones, la empresa de todos los bolivianos, quiere ser parte del apoyo que Héctor necesita para estar en esos Juegos Olímpicos, para entrenar al nivel que requiere con entrenadores de alto nivel, seguramente también con las personas que lo han llevado a tener este éxito, pero seguramente con otras más que le van a ayudar en su alimentación, en su entrenamiento, en los hábitos que seguramente también tienen que mejorar para algunos Juegos Olímpicos, que definitivamente levantan la vara de los logros que él ha tenido hasta ahora. Garibay señala que ahora no se siente solo y hará todo el esfuerzo para seguirse presentando y traer alegrías a los bolivianos. El objetivo principal está en los Juegos Olímpicos París 2024 y ahora estamos mucho más contentos que se sumen a nuestra preparación entera y ahora me toca seguir preparándome de la mejor forma para hacer quedarte la mano y hacerles sentir orgullosos a todos los bolivianos. Cambiamos y volvemos a lo político. El ex asambleísta de Santa Cruz, Javier Limpias, atacó al ex gobernador Rubén Costas al compararlo también con Evo Morales, asegurando que son dos caras de la misma moneda y asegura que tienen el mismo fin de volver al poder, entre otras críticas que lanzó. Parecen hermanos siameses, tanto Evo como Rubén. Bueno, uno estuvo 15 años, es Rubén Costa, y Evo con su renuncia en el 2019 logró apenas los 13 años. Pero estuvieron gobernando el uno en el departamento de Santa Cruz y el otro en el país de la mano. Una Bolivia con muchos recursos del gas, un departamento que recibía mucho dinero, como nunca. El MAS de Evo Morales ejecutó aproximadamente 230 mil millones de dólares desde el gobierno central. Y Rubén Costa en el departamento ejecutó más de 2.500 millones de dólares. Nunca antes visto a esa cantidad de dinero en el departamento de Santa Cruz. En términos políticos, se escucha mucho por todos lados de que Rubén era socio político de Evo Morales. A los dos les gusta el poder, a los dos les encanta decir una cosa y hacer otra. Los dos han tenido muchísimo dinero, lo han gastado desde sus gestiones, tanto Evo Morales como Rubén Costa. Y bueno, quieren volver al poder, quieren volver el uno a ser gobernador, porque nadie me va a sacar de la cabeza ese discursito de que yo quiero la unidad. Siempre en campaña nacional. Rubén Costa decía, ¿saben qué? Yo deseo la unidad. Voy a proponer la unidad. Ahí se inventó el 2015 Unidad Demócrata. Entonces, pero lo que a él realmente le interesa, el verdadero interés de Rubén Costa es la gobernación de Santa Cruz. Volver a mandar en el departamento de Santa Cruz. Son hermanos llameses, son dos personajes de la misma moneda. La alcaldía de Santa Cruz es una alcaldía rica, ¿no? Es la más grande del país. Entonces, si no quiere ser candidato a gobernador, bueno, le está brincando, como decimos acá, quiere ser alcalde. Si Rubén quiere ser alcalde o pretende candidatear al alcalde, bienvenido, digamos, nadie se lo va a pedir. Pero ya pues el pueblo sabe, conoce, aquilata. Y estoy casi seguro de que muchísima gente va a empezar a decirle, oye, che, mira, si vos hiciste esto, 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 esto de gobernador, ¿cómo vas a querer volver a ser alcalde? Y el vocero de Demócratas, Luis Fernando Roca, respondió a las declaraciones del exasambleísta Javier Limpias, restando la importancia y asegurando además que son declaraciones desatinadas. Yo no podría contestarle a este señor que tiene múltiples problemas judiciales, jurídicos, que no son de mi interés tampoco. Pero no creo que estemos en momento de descalificar hacia los líderes, ¿no? Los líderes que están ofreciendo una organización política, una plataforma política, para poder construir unidad contra el movimiento socialismo, que tiene encarcelado al gobernador de Santa Cruz. Él responde a una línea política de ese tipo, es asesor de Esbonco Matkovic. ¿Quién? El señor Limpias. El señor Limpias trabaja en la asamblea, tengo entendido. Es asesor de Esbonco Matkovic. Entonces, lo que debería hacer es aprovechar esta oportunidad que se está abriendo, de concertar un proyecto de unidad en base a principios, en base a ideas, luego ir viendo los mejores cuadros, para ahí pensar en candidatos a las primarias, porque nosotros no estamos pensando en candidaturas, no somos como esta gente que plantea unidad en torno a personas, sino queremos hacerlo en torno a proyectos. Yo creo que más bien el señor este, que es abogado y asesor, debería asesorarles y decirles, oye, ¿qué vamos a hacer con nuestra dirigencia? Porque creemos, tiene a su presidente, fuera del país, tiene a su vicepresidenta, que presentó una carta de renuncia, tanto a la militancia como a la vicepresidencia de su agrupación ciudadana, y no tiene quien convoque a la renovación de su estructura interna. También no son partido político nacional, son una agrupación ciudadana limitada a lo departamental, entonces yo pienso que deberían estar trabajando en este tipo de situaciones, que son muy complejas. Información en vivo en este momento, porque ya ha concluido la reunión de mesas técnicas entre autoridades de la gobernación, del gobierno central y de la ABC. Nos amplía la información Franklin Mamani. ¿Cuáles son los resultados de este encuentro? Franklin, buenas noches. Buenas noches Mercedes, precisamente una reunión que empezó a las 4 y 30 de la noche y concluyó hace algunos minutos atrás, fueron cuatro horas de reuniones entre técnicos de la gobernación y el gobierno nacional. Precisamente los detalles de estas reuniones se van a conocer el día de mañana, porque van a continuar las mesas técnicas para debatir el tramo 2 y el tramo 3 de este proyecto carretero Santa Cruz-Buenavista y Las Cruces. Al momento no ha salido ningún vocero oficial como el ministro de Platificación, Sergio Cusicanqui, o el secretario de la gobernación cruceña, el señor, el ingeniero Jorge Landiva. Estamos a la espera de un pronunciamiento, sin embargo, no hay novedades sobre las conclusiones de estas mesas técnicas ni ningún pronunciamiento oficial sobre las movilizaciones que comenzaron exigiendo este tramo carretero. Es lo que tenemos para informar Mercedes a esta hora de la noche desde las oficinas de la regional de la ABC en Santa Cruz. Y es que ya han adelantado, Franklin, autoridades de la gobernación que los resultados se van a dar a conocer en tres días. Es por eso que han pedido paciencia también a los comunarios de Buenavista en su medida, que entendemos han instalado el bloqueo de todas maneras en la carretera nueva Santa Cruz-Cochabamba. ¿Se espera que se retomen estas mesas técnicas entonces mañana? Precisamente Mercedes serán las autoridades ejecutivas del gobierno departamental y nacional las que van a retomar estas negociaciones el día de mañana para dar certidumbre a los pobladores que están iniciando estas movilizaciones en pro de este proyecto carretero. El día de mañana esperamos tener una versión oficial de las autoridades locales y nacionales, Mercedes. Gracias, Franklin Mamani. Hasta otro contacto. Hasta más adelante, Mercedes. Nosotros vamos a continuar con otras noticias porque el diputado de Creemos, Henry Gutiérrez, señala y se dirige directamente a sus colegas de Creemos. Les dice que dejen de mentir en el sentido de que Walter Chávez sí convivía en la gobernación. Comentarle para mis colegas, yo no sé qué tanto se lo niegan a Walter Chávez si ellos han convivido y seguían conviviendo, bueno, hasta que creo que escapó Walter Chávez. Pero decirle a la ciudadanía que dejen de mentir, dejen de alcahuetear y no se olviden que le traían hasta cuñapecito, tomaban café con ellos, se reunían casi todos los días con Walter Chávez, vivía en Casablanca. ¿Quiénes se reunían? Oscar Michel, Balti, Henry Montero, toditos, toditos, Bazán, y ellos no se vengan a negar. Es un asesor, como hicimos, como un asesor puede ser para todos. Trabajó con Evo Morales, después trabajó con Luis Fernando Camacho. Y todos lo sabemos, dejen de mentir a la ciudadanía, ¿por qué se lo niegan si es un asesor que trabajó para el gobernador? Y claro, la respuesta no se dejó esperar. El diputado de Creemos, Walti E. West, le dice a su colega de la misma agrupación, Henry Gutiérrez, que deje de mentir que no sea traidor y que es un aliado del MAS. También quieren volver, ¿no? El pueblo cruceño no los baja a esos personajes que usted está hablando, de traidores y de aliados con el MAS. Lo tienen el rótulo en la frente. Y eso yo solamente me voy a referir diciendo, no se lo van a sacar ni con lavandina, ni con jabón de lejía. Ni bañándose con eso se van a sacar ese rótulo. Si quieren ser los portavoces del pueblo, hay que ser consecuente, hay que ser leal hasta lo último, ¿no es cierto? Hay que ser consecuente con ese líder que está dando todo. Pero sin embargo, son parte de la jauría, ¿no es cierto? Que han salido últimamente a tratar de desfenestrar a Luis Fernando Camacho y a las autoridades, a los parlamentarios, ya sean asambleístas, nacionales y departamentales, que lo apoyamos a Luis Fernando Camacho porque tienen un objetivo. Y el pueblo no es tonto. Quieren desprestigiarnos porque quieren tomar como botín político la gobernación. Ese es el fin de... Esa es la causa de todos los ataques a los que estamos siendo sometidos. Los decreemos. Quieren la gobernación. Y para tener la gobernación necesitan destruir la imagen de Luis Fernando Camacho. Necesitan destruir la imagen de los que estamos cerca de Luis Fernando Camacho. Ya vienen las próximas electorales y algunos ya han comenzado a hacer campaña política y mucho se ha cuestionado el tema de la reelección presidencial. También en este sentido vamos a informarle que la sentencia sobre la reelección presidencial se mantiene vigente. Las sentencias constitucionales son irrevisables. Eso es lo que dice el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Paul Franco, que ratificó que la sentencia constitucional sobre la reelección presidencial en Bolivia está vigente y que no conoce si en este alto tribunal existe una acción pendiente de resolver sobre ese tema. El Tribunal Constitucional Plurinacional no responde a pedidos. Lo que resuelve son causas y todas las causas que hemos sorteados serán resueltas, indicó la autoridad del Tribunal Constitucional. Mientras no exista otro fallo constitucional con la relación a la sentencia 084 quebrado 2017, la sentencia ha de seguir vigente. Lo que se debe acudir también es a verificar otros instrumentos que hubiesen emergido de manera posterior con relación a la misma. Sin embargo, las sentencias constitucionales son irrevisables. Palabras del presidente del Tribunal Constitucional, Paul Franco. El analista constitucionalista José Luis Santisteban señala que si bien la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la reelección no ha sido anulada, no es aplicable. Es decir, manifiesta que es inaplicable porque existe una ley 1266 que la promulgó la expresidente Janine Áñez donde dice que quien haya ocupado el cargo de presidente durante dos gestiones no puede volver a ser reelegido. Hay un tema, la sentencia en realidad, hay una sentencia que está ahí que no ha sido todavía cambiada en línea jurisprudencial porque la sentencia no se anula, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre recursos abstractos, pero sí se cambia la línea jurisprudencial, es decir, la jurisprudencia. Quiere decir que esta sentencia en este momento es inaplicable. ¿Por qué? Y después de eso, lo más importante es que hay una ley 1266 que la dictó la señora Copa y la promulgó la señora Janine. Y hay un artículo 2 ahí que recupera la vigencia del artículo 168. Es decir, ratifica el artículo que está vigente. Eso es posterior a la sentencia. Quiere decir que ya hay una ley que ya devolvió la vigencia del artículo 168 el año y noviembre del 2019 cuando se convocan a elecciones. Es decir, el actual presidente ha sido electo con esa ley 1266. A partir de ahí esa ley hay el artículo 2 que ratifica el 168 y el artículo 19 de esa ley también establece que quienes hayan ocupado el cargo dos veces no pueden ser reelectos. Y entonces ya hay un antecedente posterior a la sentencia. No, entonces lo que no ha hecho el tribunal, no es cierto, es dar certidumbre que ante el conocimiento ya de la resolución de la opinión consultiva de la CIT debió cambiar la línea jurisprudencial de esa sentencia 84. Entonces el tribunal está generando incertidumbre, está generando inseguridad jurídica y política frente a un hecho que en determinado momento fue rechazado por el pueblo boliviano porque esa sentencia se puso por encima de la soberanía popular que fue el resultado del referéndum. Y los servistas piden que se respete, que el Tribunal Constitucional Plurinacional no elimine la reelección indefinida. Por su lado, el diputado de Vista, Patricio Mendoza, afirma que el Tribunal Constitucional es la última instancia y se debe respetar lo determinado, incluso que si el presidente Luis Arce quiere repostularse por tercera vez, nadie se lo va a impedir. El Tribunal Constitucional es independiente. Ellos tienen que actuar conforme a la norma y a la ley. Ahora, si se han dicho que sigue vigente, pues tiene que estar vigente no más. ¿Nosotros qué podemos realizar? No podemos inmiscuir en su trabajo de ellos, ni en sus tratados que puedan realizar, ni en sus acciones que van a realizar. ¿Otro presidente podría apelar a esto para prorrogarse en el cargo? No, ¿dónde hay más apelación? Pues el Tribunal Constitucional es la última instancia. ¿Dónde más se puede apelar? Entonces, creo que los hermanos renovadores y el ministro Lima estaban buscando otra forma, otro sistema, otro método, pero que no se va a aplicar porque ya lo dijo el Tribunal Constitucional. Pero, ¿quién le está diciendo que no haga eso al presidente Luis Arce? Él puede. Si las normas están establecidas, ¿quién le está limitando? Nadie. A Lima, a Lucho, ¿quién lo limita? Nadie. No, no hay problema. Bueno, eso es lo que ha salido del Tribunal Constitucional y nosotros tenemos que basarnos en ello. Y ayer o esta mañana, si no me equivoco, dio a conocer que está todavía vigente esa norma que se ha establecido o esa sentencia que se ha establecido. Y por su lado, el diputado del Fort Burgos, también del MAS, afirma que el Tribunal Constitucional no va a actuar de oficio. Por tanto, espera que alguien pueda solicitar que la reelección indefinida salga del ordenamiento jurídico, porque por constitución cualquier presidente solamente puede ser reelecto en dos oportunidades consecutivas. Conozco de que tendría que ser únicamente por dos veces consecutivas y al tener esas dos veces consecutivas, incluso está ya constituido bajo nuestra Constitución Política del Estado. Entonces ello, ustedes saben, es la madre de todo nuestro ordenamiento jurídico que tenemos como país. Entonces creo yo que eso es lo que va a ocurrir. Ninguna persona puede ser elegida más de dos veces hasta que no sean cambiadas todavía nuestras normas. El tribunal no lo va a hacer de oficio. O sea, alguien tendría que demandar eso. Y una vez que cualquier ciudadano boliviano o autoridad que haga esta demanda con seguridad de que el tribunal va a interpretar de la misma forma que han hecho los tribunales externos, que son lógicamente la CDH. Hasta aquí las noticias en nuestra edición central. Gracias por su compañía. Quédese con la red de TV. Enseguida viene Máquina Deportes y a las 22 horas detrás de la verdad junto a nuestro director nacional, Junior Arias. Máquina Deportes y a las 22 horas de la edición central.